Esto va a ser una catástrofe. Tengo que escapar de aquí y matar a María Pía. Eso haré. Escaparé por la puerta de la cocina y luego falsearé su muerte. Haré como que un camión le pasó por encima. Perdón, pero si me da un minuto, tengo algo que atender, ¿sí? ¿Pía? ¡Oh, linda! ¿Cómo estás? Hija, cúbreme, que el vergete quiero pedirme la mano. Me muero. Tengo que salir de aquí antes de que el viejo narizón empiece a hablar. Si me permiten, quisiera tomar la palabra. Demasiado tarde. Hay días que marcan nuestras vidas. Momentos increíbles. ¡Temblor! ¡Temblor! ¡Toro tiembla! ¡Cuidamos! ¡Cuidamos! No pasa nada. No está todo bien. De repente es un camión. Sí. Sí, me pareció. Es como es zona sísmica. ¡El gas! ¡El gas! ¡Hay que arreglar eso en la cocina! ¡Sí, sí! ¡Ya lo vuelo! ¡Ya lo vuelo! ¡Sí, es peligroso! Amiga, confía en mí. La noticia que quiere darte Peter va a llenar tu alma de júbilo. Peter, es tu momento. Los nervios me están traicionando. Así que... iré directamente al punto. María Pía, me harías el hombre más feliz del mundo. María Pía, me harías el hombre más feliz del mundo. La has dejado sin palabras. Está tan nerviosa que no, no puede ni hablar. Ay, di que sí, amiga, di que sí, di que sí, di que sí, 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 sí. O Pizzerí, yo... Perdóname, pero no puedo. ¿Qué? No, no estoy preparada para casarme nuevamente, perdón, lo siento, lo siento mucho, perdón, permiso, perdón. Usted no le va a hacer eso hacia mí, mi amigo, venga para acá, no se va, venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. ¡Oh, qué vergüenza no mirar en mi desnudez! ¡No! ¡Apenas! ¿Diego? No puede ser. Miserable. ¿Qué está pasando? ¡El señor Diego! ¡Esta señora Pía! Esto ya traspasó cualquier límite. ¡Rata miserable! ¿Cómo te atreves a burlarte de nosotros de esa manera? Francesca. ¡Pítor! 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 La verdad, por eso me hablabas maravillas de Pía. Estaban coludidos. Ustedes dos armaron todo esto. Te di mi confianza, mi casa, mi restaurante. Y así me pagas. No pensaron en nadie. No pensaron en Peter. Francesca, por un momento ahora. Lo importante es que Peter se recupere. La ambulancia va a demorar demasiado. Vamos, Claudio, ayúdame. Hay que llevarme mi camioneta. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado. ¿Qué le ha pasado a Peter? ¡Familia! ¡Familia! ¡Peter se ha descompensado! ¡Lo estamos llevando a las clínicas! Yo sí les tengo algo que contar Vi a Olivo, viuda de Macul Nunca existió Era el señor Diego que se hacía pasar por ella ¿Qué? ¿Diego Montalbán es travesti? Yo creo que fue otro de sus planes Para acercarse a doña Francesca ¿Aló? Paco, en este momento no puedo hablar ¿Pero no lo pueden solucionar? Ok, ok, ya Voy para el restaurante ¿Qué pasó? ¿Le sirvo su coñac a doña Francesca? No, Claudia En este momento Necesito que me lleves a un lugar Necesito que salga todo el personal ¿Por qué la miran a ella? Yo soy la dueña Les pedí que se retiren Quiero que dejes de hacer lo que estás haciendo Ya me falta poco para terminar el pedido ¡Estás sorda! ¡Te dije que pararas! Y no volverás a coger ni una cucharita de esa cocina Porque estás despedida Retírate Inmediatamente Yo quería pedirte perdón Tu perdón no me interesa No me importa lo que tengas que decirme No me da la gana de escucharte Tú ya no me conmueves en lo absoluto Escogiste el lado equivocado Elegiste como aliado Al hombre que tanto me hizo sufrir Qué equivocada estaba Otra vez alguien de apellido Montalbán Me ve la cara de estúpida De imbécil Eres idéntica a tu padre Una completa desagradecida Que no tuvo el menor miramiento De morder la mano que le dio de comer ¿Sabes? Cuánta pasión y esfuerzo Le dediqué a este restaurante ¿Por qué no lo pensaste antes de De engañarme de la peor manera? Y Peter ¿Permitiste Que esta ignominia Llegue al punto que casi mata Al único amigo que me queda? Ya no eres indispensable para mí Buscaré a alguien mejor que tú Si no es de acá Lo traigo del extranjero También quiero que vayas a la casa Y retires tus cosas Ya no eres bienvenida Y ahí me van Y ahí me van Y ahí me van Y acá por favor déjame explicar ¿Qué me vas a explicar? ¿Que no eres responsable? ¿Que tu padre te obligó? ¿Que eres la víctima? Hazme el favor No 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 Me obligó Fue mi idea que mi papá entrara a Francescas Entiéndeme Él estaba muy deprimido Yo tenía miedo a lo que haga Necesitaba ayudarlo Y por eso traicionaste la confianza que te di Era momentáneo Hasta que se sintiera mejor Ahora gracias a tu bondad Los dos se quedaron sin trabajo Perdonen el inconveniente No se preocupen No se les va a cobrar el consumo Y algo más Quería informarles que la Francescas A partir de hoy cierra sus puertas hasta nuevo aviso Gracias por la comprensión Gracias por ver el video Querido Peter Lo siento mucho Perdóname No era mi intención hacerte daño Era la única manera que tenía de volver a trabajar en el Francescas Antes de eso era Un mozo De un chifa De mala muerte Cuando era pía Intenté alejarte de mí varias veces Todas las cosas que te dije en el fútbol Solo por eso Te mereces tu respectivo sopapo Y después me puse caprichosa Y después me puse caprichosa Insoportable Hasta intenté seducirme a mí misma Le dije a Coqui Que se disfrace de pía Sigue Sigue burlándote de mí, basura No, 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 no me estoy burlando de ti Es la verdad Verdad Esa palabra no está en tu diccionario Inmundicia Tú solo sabes Mentir Calumniar Hacer daño Nadie a tu alrededor Se libra de tu consoña Madan La señorita Macarena Tus hijos Todos terminan pagando Las consecuencias de tu miserable egoísmo Tienes razón, Peter Soy un miserable Me merezco un sopapo y mucho más Dale Pégame Agárrame a patadas Destrúyeme ¡Nielson! ¡Nielson te mereces! ¡Pobre diablo! ¡Nielson te mereces!